...tip de maquillaje para las graduadas, ¿al mitad? Carlita me acordé de algo muy chistoso, ¿qué le dijo un lente a otro lente? Vámonos a la graduación y por eso es que hoy nos vamos a ir a la graduación. Es chiste de primaria, no sé, ríanse por el amor de Dios, es lunes. Bueno, pues hablando de la graduación entre fiestas y festejados, que por cierto Coquito, ¿cómo te fue en tu cumpleaños, eh? Platícame lo todo. Verdaderamente estoy muy agradecida, pero de verdad muy agradecida. Mira, ojalá pueden darse una visitada a mi Facebook, gracias a Dios desbordado y mucho más por la gente que nos conoce del programa, muchas gracias. No a todos les he podido darles así el like, pero por la cantidad que llegaron, pero en verdad yo les agradezco muchísimo todas esas muestras de cariño a todos, no nada más a mi familia, amigos, pero a todos nuestros televidentes que gracias que me mandaron muchos regalos por ahí por Facebook. Y te lo mereces mi querida Coco, y como viene tan feliz va a dejar a nuestra chica graduada muy guapa, ¿verdad? Mucho más guapa, claro. Es una modelo guapísima. Y lo que yo quiero mostrarles el día de hoy es que recuerden que hace unos días hablamos de la tendencia que viene para verano, nuestros colores en marrón, en cerecitas y demás. Entonces, esa misma propuesta la vamos a dar el día de hoy en el maquillaje de graduación. Y voy a empezar porque luego nos gana el tiempo. Recuerden nuestra base de sombras maravillosa que ya la aplicamos. Ponemos un poquito de polvo para fijarla. Esto no se les olvide, recuerden que es un punto muy, muy importante el que fijemos esta base para que podamos comenzar a trabajar. Oye, muy ad hoc los colores que nos dices, Cosito, porque justo el color que trae Gaby el día de hoy es uno de los colores que más de moda están en estos días, ¿no? Correcto. Para las graduaciones. Normalmente nosotros jugamos con los colores y a veces pensamos que solo el rosa con el rosa o con el lila o con... Ahorita les voy a hacer una mezcla. Deténme, por favor. Claro. Fíjense qué tono estoy poniendo en la base. ¿Qué es dorado? Hasta se van a espantar un poco porque es como que si no es la tendencia. Habíamos dicho que esto no era la tendencia, pero lo que quiero ver que ustedes vean es que pueden jugar con los colores. Si el día de tu graduación no vas a poderte maquillar con un profesional, tú puedes hacer estos tips que te voy a dar el día de hoy. Esta la estoy aplicando en crema. Esta es una base, es una sombra en crema. Ah, es en crema. Sí, pero fíjense bien que está muy, muy doradita, así como hacia amarillo, ¿no? Y qué creen, si tú la combinas con otra sombra que tengo aquí, que es rosa. ¿Esta es en polvo ya? Esta es en polvo. La voy a poner como en forma de golpecitos para que penetre y se combine. Fíjense el contraste y el tono que me da cuando yo las aplico y las combino. Es un color como... Es un rosa muy clarito que al combinarlo con este dorado te va a dar este terminado que me encanta porque además se ve muy saludable. Ahí está. Para que lo puedan apreciar. Y en la parte de luz, que es en la parte de nuestro párpado fijo, únicamente vamos a aplicar el rosita sin el dorado anterior. ¿Ok? Muy bien. Estamos respetando, recuerden, las áreas, nuestro párpado móvil y nuestro párpado fijo. La parte central la estoy dejando sin color en este momento. Ok. Ok. Y recordarán que hablamos de los colores marrón. Ahorita la propuesta es que si tú dices, en mis sombras no tengo esos tonos A, pero en un rubor sí, ¿qué crees que lo puedes utilizar? También como sombra. Eso lo he visto mucho últimamente, que el rubor lo puedas utilizar también. Acuérdense que vamos a aplicar siempre de afuera hacia adentro para que la abundancia de color quede afuera y lo demás lo barramos hacia adentro. Mira, claro. Tan práctico. Así es. De veces que nos quebramos la cabeza, es que quiero una paleta nueva de colores, de sombras y compras 20 colores diferentes y terminas ocupando uno o dos que vienes en el rubor. Y resulta que tienes ocho rubores, que también los tienes detenidos y que crees, si puedes atreverte a utilizarlo en tus ojos. Entonces, muy bien, aquí lo vamos a aplicar, fíjate bien. Si nosotros vamos a tener nuestra graduación de tarde, por ejemplo, si tú vas a tu entrega de diplomas, yo dejaría el maquillaje, digamos, en cuanto a sombras se refiere hasta este nivel. Pero si ya es el día de tu graduación y te vas a exponer a luces, cámara acción, entonces si vamos a poner una profundidad que nos va a permitir, acuérdense, en esta parte de aquí la vamos a enfatizar para que tenga un efecto especial en fotografía. ¿Ok? Como vemos, el ojo en este momento te sirve para tu entrega de diplomas, que no se sienta un maquillaje agresivo. Pero si ya nos vamos a la fiesta, entonces, ¿qué te parece si lo enfatizamos solamente este pedacito, esta esquinita, digámoslo así? Un poco más oscuro. Así es. Oye, sí, porque luego va el maquillaje cargadísimo con el uniforme y la entrega del papel, como con eso tan bonito, pero algo tranquilito como lo que acabamos de ver. Muy bien, muy bien. Así es, entonces lo enfatizan y después precisamente con su color marroncito ya nada más pasan un poquito aquí encima para que lo difuminen. Y le queda un poquito más cargado. Así es. Un poquito. Recuerden que es poquito, ¿eh? El delineado, si observan el otro ojo, me encantaría que le hicieran un acercamiento. El delineado es muy importante. Fíjense bien, hay un espacio entre su línea y el párpado. Observan esa luz que se ve aquí cerquita, esta luz pequeñita ahí. Esa luz siempre debe permanecer. A veces cometemos el error de delinear tan grueso que entonces abarcamos esta otra línea y ya le perdemos todo el objetivo al delineado del ojo. Recuerden que el delineado nos va a dar la apariencia de más abundancia en pestaña. No significa que entre más gruesa esté la línea, más pestaña se te va a ver. No, sino que esta línea quede muy, muy delgada y la puedan marcar muy, pero muy cerca, por supuesto, de la pestaña. La vamos a marcar ahorita para que vean cómo lo tienen que hacer. Oye, Cuco, esa noche yo creo que esa noche quieres ser tú la estrella de la fiesta, pero al igual hay 50 más que quieren ser la estrella, ¿no? Así es. La colocación de la pestaña postista, hay veces que no estás acostumbrada en el maquillaje. ¿Qué recomiendas? Hay algunas que son como de poquitas, ¿no? Que son de poquitas y que puedas utilizar y que se ven lindas. La recomendación especial yo diría que, número uno, trata de utilizar unas pestañas una semana antes, por lo menos el fin de semana, el viernes, ¿no? Porque tienes que acostumbrarte al uso de ellas. Aunque te diré que a los cinco minutos ya te acostumbraste y más si se te ve lindo, bueno, ya, decides utilizarlas para cada reunión que vas a asistir, ¿no? Permítame, perdón, voy a hacer una pausa en ese comentario para que ustedes vean hasta qué grado estoy levantando el párpado para que ustedes puedan tocar únicamente la orillita. Ahí está, abrimos el ojo, ahí está. Eso es lo que quiero que hagan, que lo estiren perfecto y solamente pasen en la orillita de la pestaña. Ahora, ojo con aquellas pestañas que son de trío o que son de grupito, que son de una por una. Ahora, si se te cae a media fiesta un trío, ahí te encargo el riesgo que tiene porque te queda un hoyo. Claro. Entonces, yo sugiero que para estas graduaciones utilicen pestañas de tira, ¿verdad? Pero vamos a checar la medida para que efectivamente se vea un ojo natural. Que no sean esas pestañas gigantes, ¿no? Que no sean así, ¿no? No, no, por favor, chicas, acuérdense que es todo un maquillaje, todo un concepto y no que las personas volteen a vernos y solamente vean nuestra pestaña. No, no es así, ¿ok? Ese delineado es muy importante y recuerden que ese rubor que utilizamos también lo van a poder utilizar que ya lo tenemos de este lado. Mi coquito, muchísimas gracias, gracias y muchas felicidades a todas las graduadas y los graduados. Y vamos a ver la graduación estelar en este momento con Víctor.